Autoridades califican de un éxito el operativo Verano Seguro 2014, donde se desplazaron 2.5 millones de veraneantes en todo el país y se registraron 37 víctimas mortales. De estas, 18 fueron por sumersión, 17 por accidentes de tránsito y 2 por traumatismo encefalocraneal. Se hicieron 2.486 intervenciones que vinieron a salvar vidas. Dentro de ellas tenemos 332 rescates acuáticos, 332 personas que se rescataron del agua y que pudieron salvar su vida. Unas 20.000 personas de 22 instituciones son las responsables de disminuir las cifras de víctimas, pues en el 2012 se registraron 7 muertes diarias, en el 2013, 6 y en este año se redujo a 4. Ahora ya no solo es Semana Santa, sino que también vamos a estar presentes en el 1 de mayo, en las ferias principales de nuestro país. Los departamentos con más muerte fueron Cortés con 9, Francisco Morazán con 7, Atlántida con 5 y Lloro con 3. Luis Lanza, abriendo brecha.